Hostal Sol del Norte tiene una excelente ubicación a una cuadra de la subagencia de buses en la calle Gabriela Mistral, número 885, Villa Chica. Además, consta de una construcción completamente sólida. El hostal tiene 14 habitaciones dobles y un mini departamento. Cada habitación tiene baño privado, Wi-Fi, LED, TV cable y agua caliente. Tenemos patente de hostal y restaurant al día, al igual que su permiso de sanidad. Tenemos seis estacionamientos disponibles y servicio de mucama todos los días. Gracias por ver el video.